Esta parte de acá viene ahí. Entonces, todo esto te va dando esta referencia. No lo pudo ser con Velázquez porque tenía la protección del rey. El hombre es una sociedad. De madera, de reina sociedad. Hice una copia, una copia en Escayola. Hice un negativo. Después, por mi hermana, por la mañana y por la tarde, por el paisaje, desde una ventana de mi casa. Eso era una cosa natural. Trabajaba de una manera continua hasta que las terminaba. Terminaba eso como un cuadro. En Escayola tienes que tener, eso sí, una idea muy aproximada. Porque tú puedes cambiar, tú puedes echar esto para atrás, pero hasta más. No, todo eso es como en la pintura. Las fórmulas fuera. Fuera las fórmulas. Y ir a cuerpo limpio. Trabajaba de relacionarse con... ¿Qué llamamos belleza en la pintura de Velázquez? ¿Por qué tiene más belleza que Van Dyck, por ejemplo? Velázquez, para mí, por ejemplo. Pues es que eso, eso ha tenido que pasar tres siglos. ¿También ve? Sí. Pero verlo sobre Rodin fue una sorpresa. Sí, sí, sí. Manejaba, claro. Es que para ellos la fotografía debió ser... Pues mira, para ellos la fotografía... Antes de marcarlo en el papel, porque igual meto la pata. Porque el dibujo está muy avanzado y no quiero estropearlo. Entonces son dibujos como este, que sirven para hacer medidas. Este no va a tener esta forma. O sea, el hombre va a estar así. Lo puedes levantar y lo ves exento. Le estoy trabajando toda la zona de la espalda. Y se va a poder colocar donde se quiera. Se puede colocar en la calle...